y bienvenidos a otro podcast más de porque hablar vamos donde es nuestra pasión y nuestra virtud episodio número 12 y estoy aquí acompañado con el único el talentoso el impresionante el gran hacer muchas gracias y no estoy solo estoy con uno de los mejores uno de los más completos que yo conozco iron se da un placer estar aquí nuevamente que hermoso es poder grabar otro podcast y tener temas tan exquisitos tan preciosos el día de hoy que pasó soy un un niño de verdad ya son mayor viejo tú también eres un viejo nuestro primer podcast y grabado y estamos a todo color es una realidad es un sueño es un sueño llegar a esos niveles la verdad que sí impresionante primer episodio con vídeo y audio wow la verdad que sí estoy marquenlo en sus calendarios es un día histórico para la humanidad ya y estamos en un sábado 24 de junio 24 de junio es como una navidad pero reversa y tenemos unos temas muy interesantes yo creo que este tema el primero bueno y los otros también pero este primero sinceramente y para no hacer muy largo esto y que la gente escuche sólo escucha bien el lo hemos reta amar súper a una pelea en una jaula por la competencia de twitter porque mar súper quiere abrir una cuenta una página igual a twitter se quiere abrir una competencia y le dijo y la no cabrón le dijo que estaba bien en serio sí pero es que fíjate que yo dije oh elon se lo va a apiar a mark pero mark zuckerberg es como como dice karateka ajá es karateka el hombre quien lo mira y entonces no debilucho pero karateka pero imagínate las personas que sí que sí sucede esto ojalá suceda sinceramente porque esto sería la mejor pelea yo creo de todos los tiempos si pasa yo creo que sería el mejor evento de nuestras vidas si la verdad que sí de esto sería como cuando me sigan el mundial pero como por 10 porque los que no son ni peleadores me si era futbolista por lo menos claro hablando de una tontería es como que si nosotros si nosotros como si nuestra imaginación se volviera realidad imagínate eso es lo que pasa es así sería esto sería como estar en el mundo jenny creo donde todo es posible y ahora el mundo jenny llegó a una realidad estamos a todo color y yo miro y nosotros dijimos eso un poco del mundo jenny de todo era posible y están sucediendo las cosas y está sucediendo y yo ya lo había dicho varios pocas atrás donde este mundo se está convirtiendo más surrealista cada día si vamos como por día como que es una orden nueva de surrealismo y después sale otra cosa y después otra y después dice no pues lo que pasó ahorita y sale otra mejor y ahora esto es una bomba lo que ha pasado el pueblo la verdad pero pero es lo que me imagino jairo este los que van a poder estar ahí ojalá estemos ahí tendríamos que estar ahí y estar ahí entonces y empezar empieza el primer rado y tiran el primer golpe man y le hace como 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 esos videojuegos o algo así y sale el dinero o como los de mario que sale la monedita y todo el mundo pero aquí va a ser los billetazos le va a salir del cuerpo todo el mundo alegre pero por estar recogiendo dólares más y quizás nuestro bien si todos lo hagamos ahí sí ahí va a ser nuestro primer millón pero si sería una y como cuánto costará no yo pienso yo pienso en mi mente yo pienso que tendría que ser gratis de tanto que le hemos dado a esa gente como colectivo no individualmente pero como colectivo le hemos dado tanto a mark y a elon que es como decir esto lo tienen que hacer y lo tienen que dar para la humanidad pues no es la pelea que queremos ver pero si es la pelea que necesitamos ver en nuestra vida no sinceramente si eso pasa yo creo que el mundo se estancaría un rato si se tendría que parar y yo lo que me imagino twitter twitter volando este como se diga promos como esto promocionando a promocionando mira la pelea y facebook aquí instagram en todo mundo y todo el mundo y ya que ya no puede haber y todo lo que vos mires sea marzo que el peril se separaría no tendría que parar por un minuto todo irán a venir y lo jale a ver esta pelea yo creo que ni ellos se la pierden no 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 se lo perderían sinceramente puedo mirar esto esto va a ser épico si sucede pero te imaginas que si elon le le da un pone un ponetazo amar yo creo que éste le quitaría su marca su máscara digo sí y a ver si es robot a alguien a este lister oja lo que sea bueno ahí lo vamos a saber eso sí está bien va a cobrar digamos unos 100 dólares por ver esta pelea por pay per view yo creo que lo tendrían que tirar en cable abierto si en cable abierto este porque nadie se la perdería quién se la va a perder nadie mira y aunque te digan que tenés que ir a trabajar otro ese día que marzo yo le digo nombre renuncio tendría la verdad o le inventas una cosa y me punchó la llanta no pero es que yo lo que me pregunto cuánto si solo es una oportunidad en la vida cuando es que ya no podés si te perdés eso no me sentiría devastado yo caería yo creo que no yo caería en depresión yo creo que uno mismo perdería el respeto por uno mismo mira yo nunca he caído en depresión pero esa vez si caería es como si messi hubiera perdido el mundial yo hubiera y yo te lo dije vos a ver cuando estaba bien yo estaba nervioso a mí me temblaba todo el cuerpo no pues yo me vomité tres veces antes del partido no es que sinceramente no es que eso va a ser wow bueno imagínate vos a ver como a mí me encanta el usar vaporuto casi todos los días hasta tiré el vaporuto cuando pensé que le habían anulado un gol no es que sinceramente está difícil mira yo ni quiero seguir hablando de este tema porque ya me emocioné demasiado no y ya después que ahora va a ser el alegrón que los van a dar mira si solo el alegrón no no yo quiero ver pelea yo quiero sinceramente ya no aguantamos yo la quiero ver hoy y si no pasa hoy que pase mañana pero que pasa en serio pero también afectaría también jairo la edad porque ahí lo moda sí sí puede afectar la edad pero son cosas pues de la de la vida pero sería épico y pues este no sé yo creo que hay mucha gente mayor que yo que me podría meter mi buena paliza bueno este entonces y también el entrenamiento la la condición física sí también yo creo que se debe ir con este con con algún peleador y y luego si no se ponga un un traje de robor o algo pero algo se va a inventar y yo luego me pregunto que 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 empiece el primer rao y y y venga a marzo y ver y le pega el primer bombazo y lo deje no quedo y le haga el tipo como robot y siga caminando hemos ganado la pelea no pero sinceramente va a ser si sucede ya no quiero saber nada más ahora hablemos de otra cosa mejor ya porque me emocioné mucho es demasiada emoción y ya después uno no se contiene si no no se contiene este qué te parece que una mujer roba 750 mil pesos en su segundo día de trabajo en una casa de cambio creo que se llama a ver a nia palanteca creo que fue el nombre que dio dijo que venía de una sucursal y que tenía 44 años y la dejaron entrar trabajó dos días y ya después fue a donde tenían todo el dinero y lo empezó a meter en su bolsa y hasta llegó una señora que trabajaba en el mismo lugar y le dije ¿qué estás haciendo? le dije aquí acomodando mis cosas pues tranquilamente relajada uno tiene su buen derecho lo debe haber dicho acomodar sus cosas este y ya después pues la dejó tranquila tú sabes que mucha gente como que habla con esa autoridad que que el mundo está mal y jolo ellos están bien y pueden estar ahí haciendo cualquier barbaridad pues si cualquiera estupidez te quieren sacar una muela con con un desastornillador todo corroído y que uno está mal por no dejarse hay ese tipo de personas yo estoy exagerando pero hay ese tipo de personas no hay es que lo hay bueno pero regresando al al tema de que en dos días ella fue a trabajar dos días y robó 750 mil pesos mexicanos sí ok ajá y entonces el día le salió a le salió bueno ese día no me le salió bueno fíjate de cuánto es el día 350 mil 375 mil ajá 375 mil pues pocha pero buena profesión esa sí ajá no pues en dos días imagínate uno viene aquí al norte para según ganar dólares y ella ya pues ganando más sí y tranquila relajada pues y se le olvidó el teléfono y volvió a regresar cuando ya había robado no te digo imagínate pero es que es la seguridad pues sí es que ella es actualidad pero pero como a los dos días vas a tener toda esa como te digo como a los dos días alguien que contratas así va a tener todo todo eso para poder entrar donde tienes el dinero pero yo creo que es que ella creo que venía como de una de la como se llama de las oficinas corporativas o eso fue lo que inventó pues que ella era ahí gran experto y como te digo pues si va y habla con confianza pues la gente le creó y quizás debe haber habido algunos malos reportes y ya después dicen oh esta es la espía que mandan ahí los del corporativo pero que buena espía pues imagínate porque y no y ellos cuando vieron que desapareció el dinero dijeron no es que es que estaba los estaba probando a ver si éramos buenos para para contar ajá o también para para organizar todo esto y vimos que somos vulnerables y la mujer a ver a donde anda disfruta ella está con una piña colada tranquila bien sabroso debe estar ahí y ofreció recompensa también por eso 10 mil pesos imagínate 10 mil pesos 10 mil pesos por 700 bueno pues mejor busquemos la señora le quitamos el dinero y nos quedamos con el dinero sale mejor siempre te sale más fácil mucho mejor pues imagínate o se van mita y mita con la doña mita y mita con la doña pues sí y estarán otros más involucrados o no no creo bueno quizás alguien de las oficinas ella sí aprovechó la oportunidad de la vida que dicen que la vida siempre tienes alguna oportunidad o dos o tres pero siempre hay una que te puede llevar a otro lado y ella la aprovechó es lo que hablábamos el otro día que a veces uno corta sus bendiciones sí también y ahí pues ella lo hizo mal pero aún ella ganó pues ajá y es lo importante ok cambiando de tema Jairo que estaba viendo yo el otro día una noticia y escúchala bien escúchala bien ajá joven de China compra 99 iPhone y lo puso en forma de corazón y la novia le dijo que no o le propuso matrimonio a la novia ajá sí a su novia y la novia le dijo que no le dijo que no gastó 82 mil dólares en hacer todo oh mira esto pues anda bien el hombre pero bien pero bien para la mía no yo lo que me imagino a vos y ir a la tienda y vos le decís este hola como está que le podemos ayudar deme 99 iPhone y vos ya bravo ya porque es que vos vas a una misión y como eso está en tu cabeza esa es una misión que tenés que completar una misión profética ajá ajá este ya después le dice disculpe señor solo tenemos 93 ajá no yo quiero los otros traigan los dos de sucursal ajá ajá y enojado pues ajá señor nuestro próximo delivery es en un mes imagínate y el tipo de hijo lo ganando como 7 dólares la hora ajá y el otro enojado que lo va a matar ajá y entonces después hacen algo ahí me imagino yo y le dan los 99 ajá entonces entonces el tipo sale aquí güey y aquel montón de bolsas de iPhone y hoy sí dijo va a haber esta mujer de que que le iba feliz ajá que que se le iba a lograr y entonces mira y al final entonces llega va y empieza a armar aquel iPhone ahí corazones y le dice quieres casarte conmigo pero le dijo bravo no yo que me estoy y yo te creía no yo ya te creía yo dije con razón le dijo que no la chinita no 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 le digo yo no sé cuando le digo pero yo me imagino le dijo bravo si te puedo comprar estos 99 iPhone solo papelitos matrimonio imagínate lo que te puedo comprar más allá de todo esto y cuando lo paseamos le dijo y entonces la chinita lo vio y dijo como que muy estúpido fíjate que si este man no no si este man viene y compra unas rosas de esas de esas las más baratas pero que sean rojas va y hace un corazoncito el man ni hubiera gastado 50 dólares ajá 50 dólares unas letras ahí o algo hubiera hecho algo o algo así normal y le hubiera propuesto la man le dice que si de veras que si le dice pero como la man miró o se hubiera gastado ese dinero un anillo si también también pero creo que le pasó como a uno de adolescente o a veces de niño que viene uno y hace una estupidez y queriendo enamorar como mi hermano tiene 11 años y anda enamorado de una muchacha de una muchachilla y el otro día lo miro que la gran conquista la gran hazaña que él hizo lo que a él se le ocurrió lo que a él se le ocurrió que dijo hoy si me la gané fue que le jaló el pelo a la muchacha pero lo intentó va pues si pero este tenés que recordar que tu hermano no perdió 82 mil dólares pues si bueno pero yo lo que me imagino cuando todo esto el man le dijo puta y el man decepcionado pienso yo entonces digo yo que fue como un puente bueno pienso yo yo no sé o al mar no sé y entonces ha de haber andado amigos o compañeros pero él tenía que andar algo y entonces él vino decepcionado pues y has visto vos hay gente que cuando está decepcionado está en algún lugar así que mira agua empieza a tirar piedritas así y que salta y entonces él empezó a agarrar el primer iPhone pienso yo y entonces lo empezó a tirar así y después le digo yo los que lo andaban con pedido bueno yo pienso y los que le andaban con pedido le dicen no hombre no los tires así y entonces viene el maje no pues dame cállate tírame otro iPhone y ahí yo creo que ahí lo dejó en ese lado imagina 99 iPhone no pero yo creo que no tenía ni amigos el hombre o sabes también porque nadie nadie le dijo pues está bien pendejo con esa idea carnal o fueron los amigos que le dijeron a eso imagínate para amigos así quien quiere de amigos pero también yo me imagino Jairo mira mi imaginación que la maje le dijo le dijo cásate conmigo y le dijo te compré 99 iPhone solo 99 solo 99 que pobre me hubieras comprado los 100 por un iPhone no se casó con ella un iPhone y ni eran los pros o serían chinos también o esos iPhone de réplica si yo creo que eso era y quizás él pagó precio completo pero eran réplica y eran réplica y dijo que tontito no yo creo que hasta razón tenía la muchacha de veredicto que no y la felicitamos ahora vamos a los datos galácticos del gran Hassel Hassel este que te parece que a una una mujer una influencer y las influencers son lo peor es lo que nosotros nosotros somos lo peor también pues este una influencer acusó que le quisieron secuestrar a sus hijos y fue y ella fue arrestada después porque la hallaron que en su historia de Instagram dio más detalles que lo que le dio a los policías era mentira era mentira este ella cuenta que para la navidad pasada fueron a una tienda a comprar este cositas para hacer regalos pues regalos caseros este y cuando iban miró a una pareja que estaba hablando como de los hijos de ella dando descripciones físicas y después fueron a pagar y ellos estaban atrás pues no llevaban nada dijeron dijo sospechosa y se apresuró al carro este dice que le quisieron agarrar la carriola y que ella gritó y se fueron la gente esto creo yo es lo que he escuchado que nadie o lo si ellos lo van a secuestrar me vale que grite pues le dan una patada y vámonos este y entonces pasó eso ella llamó a la policía y ya después vieron ok como que con tomate con lujo de detalle o como dirían con pelos y señales en su historia de Instagram pero a nosotros no nos dijo nada dijeron los policías no nos dijo todos estos detalles y después colaboraron con las cámaras y los sospechosos y otra gente que estaba ahí y dijeron está está mintiendo y la y acaba de ser acusada de un de levantar un reporte falso creo que hasta la declararon culpable de eso y está esperando esa sentencia es que lo que te digo es que muchas personas en las redes sociales de Jairo vienen y cuentan como te digo mentiritas o algo así o qué cosas que le pasó y al final todo es mentira y lo hacen creo por ganar seguidores para ganar seguidores sinceramente lo hacen es como bueno el formato de podcast uno pues le exagera a veces un poquito a su historia y el otro día estaba escuchando uno que dice yo me apía a 17 militares imagínate yo te creo que alguien puede estar mamado y se pega unos 3 pero ya 17 y militares y que no te dispararon oh y vos a pura mano limpia a pura mano limpia superman no la verdad si es que te digo es una sola hay muchas personas que se dedican a esto y está bien pero sea como que vos digas no es charra o algo así pero bueno y ahí está el caso de esta señora y en Estados Unidos vos a ver mentira en Estados Unidos uno no puede andar jugando juegos porque en Estados Unidos si uno juega juegos estúpidos va a recibir premios estúpidos y es lo que le pasó ahora si ya tiene un récord criminal quizás va no creo que le den mucho tiempo quizás unos 3 6 meses en la cárcel o alguna multa exagerada pero pero también vas a sacar su buena lección también de la vida oh claro y ojalá que aprendan mucho más o pierda el miedo pero perder el miedo ayer mejor no lo pierda no y ayer mejor no lo pierda no pero es que perder ese miedo ya te va a tocar algo peor no la verdad es que está perro no sinceramente está perro porque ah na imagínate ahí hasta miedo medio no pero es que tener una vida en mejor estar encerrado en un edificio es eso es feo bueno es sinceramente así hey como miras ya cambiando de tema ajá que este tú viste el partido bueno lo vimos junto del partido de México y Estados Unidos y la verdad yo no me esperaba eso sinceramente no me esperaba eso yo sé que que Estados Unidos tiene ahorita una buena selección tiene muy buenos jugadores buena selección y un partido Jairo que se complicó al final porque hubieron muchas rojas hubieron cuatro rojas si no me quedo si si cuatro rojas hubieron cuatro rojas hubieron peleas y todo eso y al final eso en el fútbol se mira muy feo porque tú tienes que digo yo ser un buen perdedor entonces si otro equipo es mejor que ti que vos en la cancha y todo eso yo creo que también uno pucha tiene que ser un sinceramente un buen perdedor y se complicaron todas las cosas pero tú viste la camiseta que le rompieron a y a Weston McKinney ajá y a Weston McKinney 10 mil dólares le ofrecieron solo 10 mil 10 mil 10 mil dólares por una camisa que está rota que vale que con unos 60 dólares original bueno me imagino que a ellas se las dan más baratas ya que compran un montón no a ellas se las dan se las da la empresa sí pero aún así a los equipos ajá no sé pero sí cuesta bueno hoy en día ya le subieron sí es que ahorita porque ahora solo las las réplicas te cuestan como 90 dólares y a esas que las que usan ellos si las quieres con nombre y todo ajá y que tenga todos los logos y de lo que están jugando de la copa oro de mundial cosas así ya son como 180 por una camisa así y uno dice pues de dónde le saca uno para comprar tanto no pero lo que quiero dar yo es que mira le ofrecieron 10 mil dólares yo creo que él no la va a vender porque bueno pienso yo bueno pienso que tiene dinero desde que pasaron y todo si se espera y ese partido trasciende en la historia pues la puede vender por más en un futuro sí la puede vender pero pero sí estuvo bueno el partido pero al final mucha pelea y todo eso bueno ya va a ser consecuencia como que da cosita ver tanto así pues sí porque y uno entiende pues que se se desesperan los jugadores pero yo esperaría que le metan garra y que intenten que intenten ganar pues como es que bueno también méxico ya no tiene aquellos jugadores como este coctemo este el matador creo que luis hernández yo lo conocí una vez ¿en serio? yo creo que esa es la única de persona que yo he podido hablar con ellos creo que es la persona más famosa que he conocido bueno yo bueno aparte de vos la segunda persona más famosa es el es el lo conocí de niño cuando jugaba pelota llegó un evento que tuvieron este y vos sí yo ni sabía quién era pero ya después miré ahí pues en ESPN siempre lo mencionan como uno de los jugadores de referencia oh ese era y se cortó el pelo pero bien amable el señor bueno pero si esos jugadores que le meten garra que tuvimos en Honduras que fue Rambo Rambo no él vaya a dar fueron fueron jugadoras bueno y otros que los olvidan también lo queda bueno a mí me gusta México porque ya es mi equipo el América claro y pues me da como lástima pues que los jugadores que le meten garra como que bien los tienen en la banca o ni los convocan como guardado que ha tenido una carrera excelente en Europa manteniendo de todos estos años y lo quieren sacar por viejo pero el tipo si estuviera ahí corazón le mete por lo menos y los que están en la cancha ahorita no lo hacen no lo hacen no lo hacen pero bueno 10 mil dólares ¿tenimos? sí ya lo ves bueno pero es que estos también ganan bastante dinero ofrezcámosle 15 vendamos los carros y le ofrecemos 15 no otro con la camiseta caminando por todo el frío no no es malo un negocio pero tenemos la historia para contar y ustedes cuando les pregunten los hijos no pero nosotros como gran hazaña le vamos a ir a nuestros hijos o digamos a nuestros papás o a ellos no hombre es que vendimos los carros y compramos la camiseta de de Weston y y y y vendieron los dos carros sí vendimos los dos ¿y cuánto les costó? no es que la camiseta está valorada en 10 mil pues nosotros le dimos 30 mil entonces los van a caer viendo y le van a ver ah pues son tontos ustedes o ya cuando estemos viejos que los lo diga un nieto abuelo me me llevo a la escuela fíjate hijo que yo te llevaría pero este todavía no puedo comprar otro carro porque estoy pagando esta camiseta ¿y hace cuánto vendió su su carro y te digo no hace 50 hace 50 yo creo que ya son 70 más bien pero mira aquí tengo esta camiseta yo tengo la camiseta abuelo y eso está rompida pues eso es lo bonito hijo ustedes jóvenes no entienden puro rock and roll y yo me imaginé de que 50 años la música ¿cómo será? va a ser ahí como iba a decir tecno pero como que eso como que eso era siempre la idea del futuro en el pasado ajá y ahora como que siempre los instrumentos se mantienen y va evolucionando todo eso bueno es una buena pregunta aquí 50 años ¿cómo será la música? explorando el futuro con los personajes de porque ahora vamos no pero pero si fue una pregunta ajá ¿los irá a gustar? bueno yo creo que a mí sí o no no sí a mí me gusta mucho la música ¿sabes? pues sí pero bueno no sé buena pregunta no es que es buena pregunta pase lo que pase Selena va a seguir sonando este porque yo he mirado ya estoy a esa edad que yo digo que mujeres que eran de la edad de mi mamá estaban enamorados con ella ajá y ahora miro mujeres que ahora están en mi edad enamorados con su música y yo creo que las que tienen ahí de 10 a 15 años se están empezando a enamorar con su música y eso va a seguir pasando por generaciones sí y qué bien ha pasado van a seguir saliendo videos si no le hubiera hecho eso no sé ni quién la mató pero si no hubiera eso porque yo he visto cantidad y cantidad de cosas así comentarios en la vida eso te lo garantizo bueno pero esta es una pregunta que después la vamos a tirar en otro también video sí díganos si nos gusta y la tiramos y lo evolucionamos ajá vamos a ir no pero sí bueno ahora qué te parece que Sparify está acusando al príncipe Henry y a su esposa Meghan Markle por estafarlos y creo que terminar el contrato que tenían para un podcast bueno estos se han visto en varias polémicas y no sé y ellos siempre como que trabajan de como de grandes culos o lo de gran culo trabajan y haciéndose la víctima que esto pasó pero también ustedes no se dan a querer en la vida uno se tiene que dar a querer y si no se da a querer pues hacer las cosas bien hacer las cosas bien uno hacer las cosas bien y todo esto pero bueno vamos a ver y muchas razas también piensan que esto de tener su podcast que esto es facilito y no imagínense que ni ellos que son grandes personajes según una mujer famosísima que actúa no sé qué y el príncipe de Inglaterra no lo pudieron hacer ¿qué te parece? no es que todo es difícil pues esto y todo tienes claro que esto ya les ofrecen millones de dólares y todo eso claro ellos porque según que llevan nombre pero si tienen fama y todo eso si no tienes ética laboral eso también pero pero ya cambiando de tema Jairo estaba viendo yo este bueno noticias que salen ahí de de unos reporteros de Brasil y todo eso televisora brasileña y es muy interesante la verdad y esto te va a gustar a vos porque está relacionado con el fútbol pero con también este los amorillos de los jugadores del fútbol y entonces la novia de Neymar le puso tres reglas para que le pueda hacer infierno oh que buena novia que novia ese Neymar anda bien no ese man anda bien sinceramente si se respetaba antes hay que respetarlo más ahora escucha bien la primera tiene que ser discreto y no publicar nada o sea que Neymar tiene que ser dificiloso pero ya no puede nadie darse cuenta solo ella otra tiene que usar condón protección claro ya no porque ellas están embarazadas protegerse ese es el segundo hijo sí el segundo hijo segundo hijo ajá y tercera no puede besarlas en la boca bueno mi pregunta aquí es ajá ella va a estar presente cuando pase eso porque esa regla no la va a cumplir yo creo que la única que va a cumplir es la primera sí la primera será un poco discreto solo en el cuarto al lado y no en ella pero si entra le va a abrir la puerta bueno es lo que pienso y se dice que no la puede besar en la boca pero en los otros labios la besará en los labios de abajito esa sí es buena pregunta ¿te habrá permitido eso? yo pienso que sí yo creo que sí tendría que estarlo porque para recibir hay que dar sí bueno al final es algo que ha salido ahí en Brasil y todo pero vos sabes que como la noticia vuela sí la noticia vuela y ahora hasta nosotros nos dimos cuenta de eso imagínate este pero ¿quién gana ahí? Neymar claro Neymar gana y ella también sabe pues que para tener un hombre como Neymar también ella tiene que ser flexible tiene que ser flexible porque el tipo le gusta la fiesta le gusta divertirse y le gusta pasarla bien claro solo que la preñó el maje le dijo no vente conmigo aquí te quiero pero yo tengo que tener sexo entonces ella le dice te quiero pero no te quiero tanto como para ajá entonces entonces él le dice fácilmente no ella le dice fácilmente mira te acepto y todo solo que no sea público que no tienes que usar protección y sobre todo la última pero no menos importante le dijo no las beses en la boca nunca pueden tener relaciones sexuales no hay fallas pero no las vayas a besar en la boca pero pero que lógica uno dice como que me pongo a pensar y a pensar y a pensar y no llego al final yo no le doy la lógica es como lo mismo como que no sé como que yo te diga me puedes matar pero no me pegues o no sé ajá o sea que como que me puedes pegar 10 tiros pero no me mates y vos con 10 tiros te vas a morir para que te peguen 10 tiros bueno sí pero vas a morir te sangras te los peguen en un brazo los 10 5 y 5 haz solo que te peguen en cada dedo y después te pongan en casa pero vas a quedar sin dedo sin dedo 10 ¿ya? ¿cuántos dedos? no está en el 6 más en casa yo me estoy acostumbrando a mi forma física entonces no sí la verdad está difícil bueno pero al final vamos a ver ¿cuál es lo que agarraste en tu casa? ¿ah? en mi comida favorita fuera soda ¿qué agarraste? ¿de qué? ¿agarraste batido o soda? no soda no sodita no que rico es una coca y ellos siempre lo han tratado bien ahí en coca yo hasta llevé mi yeti y me lo llenaron de sodita es que te digo para mí de hamburguesas sinceramente solo me gustan dos que es la de chiflé y igual y esta de coca y la de mcdonald's así como cuando yo no así pero solo la de pues pero que aquí me gusta la de carne de red porque es la parrilla carbón y la hacen fresca y está buena sinceramente está muy buena ¿a vos te gusta? claro es bien jugosita es lo que me gusta a mí que se siente los condimentos el poder del condimento hey Jairo ya hablando aquí del poder del condimento el poder del condimento no pero ya hablando aquí lo que pasó con el submarino el titán eso estuvo muy yo creo que muy feo y todo eso y ¿cómo está eso que que sabían desde el sábado o domingo que habían escuchado un sonido como que se hubiera explotado colapsado explotado en sí mismo y hicieron todo ese esfuerzo gastaron todo ese dinero para de puro gusto diciendo que habían sonido que esto y lo otro y pura pura loquera en el como te digo en época pasada que hicimos la semana pasada nosotros este hablamos del hijo de de Joe Biden sí y todo lo que está sucediendo con su caso que se declaró culpable de tres de tres ¿cómo se llaman estas? acusaciones acusaciones federales y todo esto que viene entonces ha alejado el caso de él oh claro pues así no lo había pensado yo presidente de Estados Unidos sí y son cositas que a mí no me gusta a veces hablar de política pero sí toda esa gente de dinero siempre le gusta este esconder sus trapitos ajá y como ellos tienen dinero pues se puede hacer se puede hacer se puede hacer este voy a contar esto para que miren lo inútil que es uno a veces ajá este que vengo y escucho oh hay cuarenta creo que fue el martes pienso yo que o o miércoles que escuché oh hay cuarenta horas todavía de oxígeno en esta cosa ajá y después escucho que solo habían veintiséis veintiocho ajá y después digo eh pero el otro día dijeron que había cuarenta y solo ha pasado un día este pero yo en mi mente pensaba que digo oh trabajo cuarenta horas a la semana y yo dije oh hay toda una semana como que solo eran horas de trabajo que se gastaba el oxígeno yo dije oh y todo ese tiempo los tienen que hallar pues no me entienden una semana o sea como dijiste se toman tres tres días de la semana de vacaciones y en los últimos dos empiezan a buscarlo pues sí y los hallan que todavía les va a sobrar el sábado pues eso pensé yo no no y a la vida pues pienso oh cuarenta horas o no son menos de de dos días no pero la verdad fíjate que me sentí como una gringa rubia no pero ya acabamos con Daj eso viendo yo y estaba en tiktok y todo eso entonces viene y sale uno el como se llama el capitán de un submarino único en México y entonces dice hola mi nombre es tal y tal este soy el el capitán del submarino yo no sé como como es 16 parece que no sé sinceramente y entonces dice que si quieren venir aquí que disfrutemos y todo y demos por los arrecifes y todo los comentarios man viene cuánto tiempo dura el oxígeno y ponen otro ni merga me subo ahí ni mierda y no le pondría alguien y está control y el como es la palabra el control no es de ex es de ex para que el control sí parece que había mucho eso y la gente ahorita no quiero ni mierda y que dice ya vuelvo a ratito le ponen viste que vas a una tienda latina y te dice mira esto vale tanto sí ahorita regreso ahorita regreso déme un ratito así de pero es que eso es una locura tiene como casi dos millones de me gustas y todo eso fíjate que yo he visto hasta hombre de 40 años decir la otra este déjeme le pregunto a mi mamá eso está buena porque buena para para dejarse para salirse de algo es cierto pues sí esto ha sido todo por hoy un impresionante podcast poder por primera vez tener video también vamos a seguir moviendo vamos a seguir creciendo hacer como estar en redes sociales bueno yo en redes sociales estoy como hacer venegas en facebook instagram tiktok igual en en youtube todas las demás redes ayro cómo estás yo estoy como jairo useda en instagram facebook twitter youtube y tiktok y el podcast lo pueden encontrar porque hablar vamos en instagram tiktok youtube y también en spotify muchas gracias hasta la próxima y recuerden que a veces hay que morir para vivir chao no Gracias.